y nos da, renovamos nuestra vitalidad. ¿Qué pasa? La química negativa hace lo contrario, nos saca la vitalidad, nos corta los caminos y nos nubla la mente. Entonces, bueno, la vamos a evitar haciendo nuestra práctica de yoga. Y cada vez que haces yoga, tu sistema se fortalece y tienes más voluntad, más energía para continuar con esta aventura que es la vida. Ahora, muy bien, muy contenta de que esté Marta aquí, Neus también, muy contenta de que esté aquí presente este chico que hace ashtanga pero vino a meditar aquí. Muy bien, y desbloqueamos la columna, desbloquea, desbloquea y siente el sacro. Lleva el peso a un lado y al otro, entonces vamos devolviéndole también la flexibilidad del cuerpo y relajamos. Y deja que la energía llegue a los diferentes espacios. Y cambia a otro lado, desbloquea. Tómate de las rodillas y cuélgate un poco y estira esas cadenas musculares y esos músculos que están tensos. Relaja los hombros, la garganta relajada, las mandíbulas relajadas. Me dejo caer hacia atrás, estiro, espejo y suelto. Y ahora adelante el torso, miro hacia el cielo. Quechari mudra, lengua al paladar. Y me dejo caer hacia atrás, estiro, despego y suelto. Y abro adelante, extiende, mira hacia el entrecejo. Y vuelvo al eje y me dejo caer hacia atrás, despega la columna, quédate ahí y observa el peso de la cabeza, como estira las cervicales. Ahí muchas veces hay muchísimas tensiones por el estrés, las preocupaciones en el cuello, deja que los músculos se estiren. Adóna hacia adentro, vuelvo vértebra por vértebra y entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo, extiendo. Conecta con tu corazón, que es tu día interior, relaja todo, exhala, saca todo el aire, inhalas y abre el torso, abre el pecho, extiende lejos los brazos hacia el cielo y estira más, abriendo las costillas. Adóna hacia adentro, órbita subesternón, llevo la energía y el campo electromagnético. Y exhalas, baja, estira y despega hacia adelante con el peso del cuerpo. Adiós a estirar los músculos posteriores, relájate ahí. Siente la respiración completa, abdomen, tórax, rodículas y exhala, suelta todo. Y adómen, tórax, rodículas y exhalas. Y agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones. Conectas con el elemento tierra, caminando con las manos, subo vértebra por vértebra. Y entrecruzo hacia abajo, extiendo. Inhala arriba, extiendo. Barbita subesternón, llevo la energía y el campo electromagnético. Y vamos de lado, abre, extiende lejos, estira, despega, suelta. Y cambio de otro lado, extiendo, estira, despega, suelta. Y cruza el otro lado, extiende, lejos, despega, miro hacia atrás. Y cambio de otro lado, estira, despega y suelta. Recuerda también, siempre suelo, pélico activo, mula banda. Me quedo en el eje, mula banda activo, de una banda. Y te cuelgas hacia atrás, relaja los hombros. Te observas. Inhalas. Miro el entrecejo, abre el torso, extiende más. Y volvemos hacia adelante. Descansando, estira todo, relajas. Siente la respiración completa, abdomen, tórax, rodículas y exhalas. Exhalas. Y abdomen, tórax, cabícula. Exhalas, siempre hasta donde llegas, hasta donde llegas. Caminando, con las manos subo. Me abrazo a las rodillas. Muy bien. Y vamos a la postura de la nave. Me subo en equilibrio y extiendo lejos. Una respiración más. Sostengo ahí. Y me abrazo. Y aprovecha de despegar todo por detrás. Y extiendo. Una vez más. Conecta con tu cuerpo. Y contigo mismo, contigo misma. Relajando, abriendo. Como si te contuvieras, te mimaras. Te cuidaras con cada respiración. Respiración. Profundizando y dándote tu tiempo. A veces nos falta tiempo para nosotros mismos. Y extiendo. Y entonces, cuando estás haciendo yoga, es tu tiempo de conexión. Le tomo los dos gordos. Y abrazo el cielo. Estira todo. Espera más. Siente la respiración completa. Y abre hacia adelante. Extiende. Abre. Estira. Espega. La mente relajada. Y bajamos. Si no hace ruido. Y bajo. Primero el abdomen. Luego el torso. Luego la cabeza. Y descansa ahí. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Hasta donde llegas. Está bien. Abre. Estira. Espega. Suelta. Una estación más. Caminando. Con las manos. Lento subo. 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 Y ponemos peso en las manos. Y empuja hacia un lado. Y empuja hacia el otro. Bien. Observa las cadenas musculares. Se están estirando. Relajando. Y sobre todo la energía circula. Relaja. Y abre espacios. Abdomen hacia adentro. Lo estiras. Y lento. Relaja más los hombros. Marta. Abre el pecho. Sea mucho que no venías. Y sé. Aunque haces yoga. Qué bien que viniste. Desbloqueamos. Mira ahora. A un lado y al otro. Bien. Y suelta el peso de la cabeza. Relaja los hombros. Estira. Despliega. Suelta. Siente la respiración. Está en la lesión. Te nutres de nueva energía. Y lentamente caminando con las manos. Con peso en las manos. Te ayudas hacia el otro lado. Y te dejas caer. Y extiendes. Desbloqueando. Movimiento ondulante. Movimiento ondulante. Es un movimiento que te ayuda a relajar. A conectar los dos hemisferios cerebrales. También. Desde la relajación. El juego. Bien. Entonces. Es como si le dieras una señal al cuerpo. De que se relaje totalmente. Y el cuerpo genera sustancias benéficas. Estira. Espera. Suelta. Controla estando. El estrés. Las preocupaciones. Descansa ahí. Caminando. Con las manos. Lento. Subo. Vértega por vértega. Y volvemos hacia adelante. A ver hasta donde llego. Primero baja el abdomen. Luego el torso. Hasta donde llego. Hasta donde llego. Y deja caer la cabeza. Es que estira las cervicales. Descansa ahí. Siento. La respiración completa. Una respiración más. Sin forzar nada. Hasta donde llego. Y caminando con las manos. Subo. 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 Muy bien. Y pie con pie. Abre. Estira y despega. A la mariposa. Abre. Estira y despega. Relaja los músculos. Deja que la articulación de la cadera se despeje un poco. Abdomen hacia adentro. Subo. Pelico activo. La columna hacia arriba. Estirando lumbares. Para que. Descomprima. Los nervios que están ahí. Que pasan por ahí. Los nervios espinales. Se relajan. Entonces alargas la columna para eso. Y los nervios se relajan. Y. Voy hacia adelante. Abdomen hacia adentro. Bajas primero el abdomen. Alarga la columna. Para que se relajen. Descomprima los nervios. Frente hacia los talones. Y presiona. Hacia la línea de las piernas. Nunca queremos. Forzar nada. Sino. Un poco de ajustar. Que es diferente. Frente hacia los talones. Relaja los hombros. Estira más. Siente la respiración completa. Siente la respiración completa. Un. Respiración más. Y. Acaricando las piernas. Subo. 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 Y desbloqueamos. Llevo. La energía hacia los pies. Subo los gamos linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gamos linfáticos. Y. Una más. Y. Subo los gamos linfáticos. Y. Acercamos los pies cerca de la cadera. Muy bien. Desbloqueamos hacia un lado. Y aquí. Otra vez. Observa la columna. Cómo está. Estira todo. Despega más. Adóna hacia adentro. Estira y despega. Y aquí. Alarga. Observa los músculos pequeños. Intervertebrales. Los músculos grandes. De la espalda. De la cadera. Y aprovecha cada movimiento. Eso. Para estirar. Abrir. Y explorar. Espacios. Hacer estas torsiones. Que también ayudan. A que mejore la circulación sanguínea. Y. Al otro lado. Estira y despega. Linfática. Linfática y energética. Y desbloqueas así el cuerpo. Relajando todo. Muy bien. Vamos a la postura de cuatro patas. Abro hacia adentro. Abro adelante. Aquí. Observa toda la columna. Despega. Las cadenas musculares. Más largas. Grandes. Y flexión. Hacia atrás. Empuja hacia atrás. Deja que la cabeza cuelgue. Y mira la panza. Con el peso te ayudas también a estirar más. Ahora adelante. Extiende. Mira el entrecejo. Y despego todo. Abro hacia adentro. Estira más. Siento la respiración completa. Exhalas. Inhala adelante. Respira profundo. Y vamos a la postura del niño. Siéntate en los talones. Y descansa. Un instante ahí. Frente al suelo. Le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Respira en la columna. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Una excepción más. Y exhalas. Estira todo. Pon las manos debajo de la frente. Y vamos a hacer la respiración completa mucho más consciente. Saca todo el aire. Saca todo, todo, todo. Envía energía con la respiración a los órganos internos del abdomen. Cadera. Torso. La glándula timo. Los órganos del tórax, garganta y el cerebro. Y exhalas. Y ahí están los tres niveles de la respiración. Abdomen. Mula banda activo. Tórax. Envía energía a los órganos internos. Clavículas. Clavículas. Lleva la tensión mental entre el cejo. Y exhalas. Respiración completa. Una más. Saca todo el aire. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Saca todo el aire. Llevamos los antebrazos cerca de las rodillas que se abren un poco entre sí. Y con una mano empuja a esos lados. Y despego las inserciones y el lateral del cuerpo. Relaja todo. El peso de la cabeza te ayuda a estirar, abrir, soltar. Respira profundo. Y despega esas tensiones que tienes ahí atrapadas en la espalda, desde la cadera. Y cambio. Otro lado. Cruzo. Estiro. Y despego, abriendo espacios. El peso del cuerpo también te ayuda. Por eso suelo y espalo. Y me quedo en el eje. Me paso energía en la cabeza. Y por detrás desbloqueo el cuello con automasaje. Respira profundo. Mandigas relajadas. Garganta relajada. Despega la base del cráneo haciendo círculos. Relaja los hombros. Deja que todo circule. Muy bien. Y para más a suelo podemos hacer la postura de cabeza. Apoyo los dedos de los pies. Vamos a activarnos un poco. Ya que nos relajamos. Talones apoyados en el suelo. La postura del perro boca abajo. Empuja el suelo. Estira todo. Espera más. Siente las inserciones posteriores. Mula banda activo. Udiana banda. Jalandaranda. Debo el peso a la izquierda. Pierna derecha arriba. Lejos. Estira. Espera. Suelta. Deja la cara por el otro lado. Miro el pie. Y alarga el torso. Extiende lejos. Empujando el suelo. Flexiona. Rodilla hacia el pecho. El pie va a ir entre las manos. Talón se apoya atrás. Inhalo. Arriba. Lejos. Al guerrero uno. Extiendo. Siente la respiración completa. El talón. Tiene que estar alineado. Los dos talones. Ombligo hacia adelante. Extiende más. Talón arriba. Ahora. Y miro hacia atrás. Siente la torsión. Respira profundo. Piernas fuertes. Una respiración más. Inhalo arriba. Alarga el torso. Palmas al suelo. Y empujo al perro boca abajo. Alarga la columna. Estira todo. Espega más. Mula banda activa. Yana banda. Yana banda. Son llaves energéticas. Recorre la columna con la respiración. Llevo el peso a la derecha. Pierna izquierda arriba. Lejos. Estira. Espega. Deja caer la pierna por otro lado. Miro el pie. Alarga el torso del lateral. Extiende lejos hacia el cielo. Llevo. Flexiona. Y llevo el pie entre las manos. Talón hacia por detrás. Y nada arriba. Extiendo lejos los brazos. Una respiración más. Talón arriba. Y piernas bien fuertes. Miro atrás. Alarga el torso. Estira más. Una respiración más. Y nada arriba. Extiendo. Talón hacia el suelo. Empujo al perro boca abajo. Siento la respiración completa. Me subo arriba a la mano izquierda. La mano derecha al tobillo izquierdo. Y miro hacia el cielo. Lejos. Abro espacio. Siento la torsión. Y cambio. Otro lado. Cruzo. Y miro hacia el cielo. Despega. Estira. Y suelta. Paso más juntas. Y llevo el peso a las manos. Al puntito de pie. Y empujo atrás. Talón hacia apoyados. Perro boca abajo. Peso a las manos. Y empujo atrás. Flexiono las rodillas. Miro donde voy a ir entre las manos. Salto entre las manos. Miro el entrecejo. Frentas a las piernas. Exhalas. Y empujo. Y subes. Activando lejos los brazos. Hacia el cielo. Y llevo la energía. El campo electromagnético. Muy bien. Pierna izquierda. Atrás. Lejos. Alarga el torso. Esperen que esto. Vine con una. Lejos al guerrero uno. Siente la respiración. Alarga el torso. Abre más. Vamos al guerrero dos. Sigo mirándose adelante. Alarga el torso. Y no arriba. Lejos. Extiendo. Al guerrero pacífico. Me subo arriba en extensión lateral. Extiendo lejos. Abre espacios. Miro el piquete más abajo. Palmas al suelo. Bien. Y la pierna que está atrás. Perla arriba. Subo. Miro la panza. Y bajo atrás. Lejos. Arriba lejos. Vuelvo a mirar hacia atrás. Y no arriba. Vamos al suelo. Subo. Y los dos pies juntos. Y no arriba. Lejos los brazos. Extiendo. Y debo la energía al campo electromagnético. Bien. Vamos con otra pierna. Pierna derecha atrás lejos. Y no arriba. Conecta con la energía del universo. Conecta con la tierra. Abro al guerrero dos. Deja que circule la energía. Y no arriba. Extiendo. Abro al guerrero pacífico. Y bajas. Te apoyas ahí. Extiende. Al estiramiento lateral. Miro la panza que está arriba. Abre el torso. Miro el pie que tengo abajo. No. Tenemos que darnos vuelta, ¿no? Palma suelo. Palma arriba. Subo. Extiendo lejos. Miro la panza. Estiro todo. Bajas. Colón no suelo. Colón no arriba. Y no lo arriba. Y miro hacia atrás. Ahí venía que me olvide. Miras atrás. Estira todo. Espera más. Siento la respiración. Unas presión más. Y no lo arriba. Lejos hacia el cielo. Palmas al suelo. Subo. Y pies juntos. Subo extendiendo lejos los brazos hacia el cielo. Y llevo energía al campo electromagnético. Vamos al triángulo. A lo largo de la esterilla. Extiende lejos los brazos en direcciones opuestas. Me detomo el lobo gordo del pie. Abro. Miro hacia el cielo. Estira todo. Espera más. Relaja las cadenas musculares. Uno. Respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Cruza otro lado. Me detomo el lobo gordo. Abre extendiéndose el cielo. Estira todo. Espega más. Siento la respiración. Muy bien. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Giraron los pies. Siente la torsión. Músculos relajados. Palmas por el otro lado del pie. Abre espacios. Alarga todo. Estira más. Uno. Espejo más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Cruz al otro lado. Siente la torsión. Abdomen hacia adentro. Giraron los pies. Gira el torso. Palmas suelo. Y extiende lejos hacia el cielo. Estira todo. Espega más. Espega más. Una respiración más. Minuto que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Me tomo de la cintura. Saca todo el aire. Inhalo arriba. Lejos. Abro espacios. Déjate caer hacia atrás. Y empuja el suelo. Y empuja el suelo y olvides el esternón. Y ahora adelante extiendes. Miras el cielo. Déjate caer. Juega un poco. Y empuja atrás. Siente la flexibilidad. Y uno más. Ahora adelante extiendo. Miras el entrecejo. Y olvides el esternón. Despega por detrás. Las inserciones. En la cadera. Y bajas. Y la cabeza cuelga estirando las cervicales. Muy bien. Punta. Talón despega. Las manos como pies también. Suelta el peso de la cabeza. Punta. Talón. Punta. Talón. Siente la respiración completa. Siente la respiración completa. Muy la banda activa. Y una banda suelta. Y estira un poco más las cadenas musculares. Uno. Despezo más. Apoya la cabeza en el suelo. Relaja el cuello. Muy la banda activa. Y ahí vamos a hacer tres respiraciones. Abdomen. Alarga la columna. Tórax. Cavículas. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Cavículas. Y exhalas. Alarga el cuello. Y exhalas. Respira profundo. Envía la energía a tus órganos. Y exhalas. Miro hacia adelante. Al entrecejo. Alarga la columna. Bien. Me tomo de la cintura. Y empuja sobre su vez. Extiende lejos los brazos en direcciones opuestas. Y me tomo de las manos por detrás. Abre el pecho. Alarga. Tiro. Despega. Y barbilla hacia las perrón. Cuando las cervicales bajas. Y las manos quieren ir hacia el suelo. Despega los músculos posteriores con cuidado. Que generalmente están bastante pegados. Abre. Tiro. Despega. Relaja las cervicales. Una respiración más. Siente la respiración. Mandíbulas relajadas. Garganta relajada. Hombros relajados. Y como si te estiraban de los brazos. Empuja solo y subes. Inhalo el sentido contrario de los brazos. Muy bien. Me tomo de. Volvemos aquí. Me tomo de los hombros. Desbloqueando. Respira. Y cambio a otro lado. Respira. Extiende los brazos lejos en direcciones opuestas. Y me tomo una muñeca. Y estiro de lado. Relaja. Abre. Hasta donde llegas. Despega. Juega un poco. Abre. Una hacia adentro. Abre. Estiro. Despego. Y suelto. Relaja hombros. Y una más. Despego. Siente la respiración. Y como circula la energía. Muy bien. Y cambio a otro lado. Abre. Estiro. Despego. Vuelvo al eje. Me tomo la muñeca hacia adelante. Abre. Estiro. Despego. Y cambio a otro lado. Abre. Estiro. Y despego. Entre cruces abajo. Extiende. Adelante. Garganta relajada. Miro el tricejo. Barbilla se la esternó. Despega y estira. Inhala adelante. Extiende. Miro el tricejo. Y volvió a hacer non. Estira. Y despega. Y una más. Y despega. Y un pie adelante y otro atrás. Vamos a desbloquear un poco más la cadera. Relaja. Las cadenas musculares. Relaja. Cambio de sentido contrario. Relaja. Y cambio de pierna. Desbloqueamos. Relaja la cadera. Relaja los hombros. Y cambio a otro lado. Desbloqueas. Me subo arriba de la pierna. Extiendo en el lateral. Lejos. Abre. Una repensión más. Cambio de otro lado. Y extiendo de lado. Y extiendo de lado. Una repensión más. Miro el pie que tengo abajo. Las dos manos al suelo. Talón arriba. Abre. Estiro despega. Los cuadriceps. Pasamos las dos manos por delante del pie. Por dentro. Y vamos a girar la cadera. El talón al suelo. Las manos como pies. Abre. Estiro despego. Talón al suelo. Muy bien. Despego. 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 Cambio. Otro lado. Cruzo. Abre. Estiro despego. Relaja. Por detrás. La cadera. Relaja los hombros. Bandas activos. Y cruzo. Al otro lado. El pie que entre las manos. Estarón arriba. Abre. Estiro despego. Relaja ahí. Sí. Pero del otro lado. Un lado y del otro. Ahora del otro. Bien. Abre. Estiro despego. Digamos. Giramos hacia el otro lado. Las rodillas es el suelo. Vamos a la postura del niño. Descansa un instante atrás. Descansa. Descansa. Suelta todo. Muy bien. Miro el medir entre las manos. Pecho, barbilla y el suelo. Y la de arriba. La postura de la cobra. Extiende lejos. Cuélvate de ahí. Respira profundo. Una respiración más. Apoya los dedos de los pies. Y empuja la cara hacia atrás. Al perro boca abajo. Siente. La respiración completa. Estira todo. Despega más. Una respiración más. Flexiono. Miro dónde voy. Entre las manos. Salta entre las manos. Miro entre el cejo. Frente a las piernas. Exhalas. Vamos a hacer las posturas de pie. Antes de relajarlos. Y empuja solo y sube. Extendiendo lejos los brazos. Abre. Estira y despega. Y llevo energía al campo electromagnético. Bien. Vamos a hacer las posturas de equilibrio. Me subo arriba de. Una pierna. Conectas con tu corazón. Que es tu guía interior. Extiende lejos hacia el cielo. Siente las raíces en la conexión cielo y tierra. Respira profundo. Y llevo la energía al campo electromagnético. Recuerda que estás trabajando con la energía. Unas piezas más. Me tomo de la pierna por debajo. Los brazos como si fuera una cuerdita. Y extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. Una más. Extiendo y flexiono. Me tomo la cintura como si fuera la pared. El dedo gordo del pie. Como si fuera un ganchito. Y extiendo. Siento la respiración. Una respiración más. Y abro, abro, abro. La cabeza va en el sentido contrario. Respira profundo. Una respiración más. Y vuelvo al eje. Trato de pegarme en la pierna. Flexiono. Bien. Flexionada. La rodita va hacia el suelo. Lo tomas como si estuviera atado el pie. La cadera va un poco hacia atrás. Abro, 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 abro. La sostiene la pierna. Y bajamos haciendo equilibrio. Relaja y estira todo por detrás. La cabeza cuelga estirando las cervicales. Hasta donde llegas. Está bien. Muy lavanda activo. Bien lavanda. Flexiona. Bien. Empuja solo y subes. Y hacemos un poco de desbloqueo de la rodilla. Deja que la energía circule hacia el pie. Cambio a otro lado. Presiona aquí en la rodilla un poco. Y desbloqueamos haciendo automasaje a los lados. En las inserciones. Muy bien. Cambio a otro lado. Me subo. El pie a la cadera. Pon más juntas. Conecta con tu corazón que es tu interior. Mula banda activo. Diana banda. Siente las raíces. Y extiendas el cielo. Abre todo. Estira más. Y muy bien. Lleva la energía al campo electromagnético. Deja que tu corazón también te dé nueva energía para seguir adelante, evolucionando en todos los planos. Pedimos mucha protección y estar en alta frecuencia. Muy bien. Me tomo la cintura, el dedo gordo del pie como si fuera un ganchito y extiendo. Alarga, estira, suelta. Abro el lado, extiendo. Recuerda, si puedes hacer respiración ya y mejor. Vuelvo al eje. Lo adecciono. Y nos olvidamos de este. Extiendo. Extiendo. Los brazos como cuerditas. Extiendo. Y extiendo y flexiono. Y el pie va hacia la ligue. Muy bien flexionada la rodilla. Relaja las cadenas musculares de la cadera. La cadera va un poco hacia atrás. Flexionas y el pie queda sostenido ahí. Al otro lado. Y relaja las cadenas musculares. Relaja hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Descansa. Aunque sea baja y haz la pinza. Baja y haz la pinza. Aunque estén las piernas extendidas. Para estirar los músculos posteriores. Una respiración más. Empuja el suelo y suelo. Así se van estirando los músculos de la cadera. Rodilla. Desbloqueala. Deja que salga la energía hacia el pie. Cambia a otro lado. Y automasaje. A los lados. Relaja una rodilla y la otra. Hacemos un círculo en una dirección. Con las dos rodillas. Relaja la cadera. Cambia a otro lado. Muy bien. Inhalo arriba. Lejos los brazos. Extiendo. Pongamos al suelo. Inhalo adelante. Salta atrás. Al atarmo. Salta. Rodillas al suelo. Postura del niño. Descanse un instante ahí. Antes calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Y todas las cualidades positivas que quieres para la vida. Las respiras. Salta atrás. Mira un nivel entre las manos. Pecho y barbina al suelo. Y me deslizas adelante. El torso extiende lejos. Y empujo la cabeza atrás. Me siento en los talones. Exhalas. Mira un nivel entre las manos. Vamos a ver. Vienes al esternón. Y una. Arriba. Aquí enfócate en estirar las cadenas musculares y en la columna. Y empujo atrás. Abrir espacios entre las vértebras. Exhalas. Con la respiración. Mira dónde voy a ir. Abdomen hacia adentro. Presiono. Arriba. Lejos extiendo. Una. Arqueza más. Y bajamos. Descansa en un instante. Relajamos las lumbares con automasaje por detrás. Con los nudillos. Bajas. Desbloca los lumbares. Después. Estos músculos que son muy fuertes. Pequeños. Fuertes. Y interventurales. Y vamos a poner las manos debajo de la frente. Bien. Observe la respiración completa ahí. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Relaja los hombros. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Deja que el cuerpo genere todo lo que necesita para estar bien. Y deja la cabeza en el suelo un instante. De un lado. Y una mano está en la coronilla. La otra por detrás. Desbloqueamos con automasaje. Sientes calma. Relajación. Y lento. Abro el pecho. Cambio. Otro lado. Cruzo. Despedas. Suelta tensiones. Relaja los hombros. Salud. Despedas. Despedas. Un momento. Despedas. Sorgen. Despedas. Despedas. Bien, las manos debajo de la frente, alarga y estira todo, y ahora vamos a desbloquear los cuádriceps, los músculos que tenemos por delante, las panturritas van a su lado, hacia el otro, relaja lumbares, relaja tobillos. Muy bien, relaja las piernas. Palmas a los lados de los hombros, saca el cuerpo, empuja lejos, la columna cuélgate de los brazos, la columna relajada y te cuelgas de los brazos y empujas, activa los brazos y bajamos, columna relajada, empuja el suelo, subo, estira la columna y baja, fuerza de brazos, y empujo, y bajo, y una vez más, empujas, alarga la columna y baja, siente la respiración, y uno más, empujas el suelo y bajas, y uno más, empujas y empuja la cara hacia atrás, relaja lumbares, estira todo por detrás, descansa ahí. Respira profundo, vamos a ir a la postura de cabeza, a ver quién se anima, hoy le voy a ayudar. Frente al suelo, estira todo, despega más, relaja un momento, respira profundo, muy la banda activa, ya la banda, dejala andar a la banda, alarga la columna, alarga las cadenas musculares, bien, pon peso en las manos, peso en las manos, peso en las manos, extendiendo los brazos, peso en las manos, peso en las manos, estirando. Muy bien, ahora, entrecruzo los dedos de las manos, codos debajo de los hombros, como si van a envolver un poco la cabeza para cuidarla. No queremos que haya presión en las cervicales, sino queremos que estén relajadas con espacios. La cabeza va por delante, por detrás de las manos, o por delante, no sé, depende del punto de vista de donde se mire, apoyo los dedos de los pies, y activa los brazos bien fuertes y los hombros también. Con los dedos de los pies, empuja las puntitas de pie, camina, 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 las puntitas de pie, y una pierna lejos va hacia el cielo, y con el dedo gordo empujas un poco, y la cadera va hacia el cielo, activa abdominales, y el día que te animes, subes las dos. Muy la banda activa, y buena banda. Bien, cuando vayas a bajar, ahora voy, flexiona las rodillas hacia el pecho, y la cadera va un poco hacia atrás, y excede las piernas lejos, y bajas, desbloqueando descansas. Puedes quedarte unas 10 respiraciones ahí arriba si quieres. Ahí voy. Descansa, camina, empuja, empuja el suelo, alarga más la columna, una pierna lejos hacia el cielo, estírala. Ahí lo tienes, Neus, sube, sube, sube. Abdomen hacia adentro, las piernas hacia arriba, lejos, empuja el suelo, cielo, 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 cielo. Ahí, y rodillas al pecho, cadera hacia atrás. Bueno, bastante bien, mucho mejor. Arriba, lejos, una pierna hacia el cielo, estira, 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 estira. Empuja el suelo, empuja el suelo, abdomen hacia adentro, lejos hacia el cielo, hacia el cielo, piernas juntas. Ahí lo tienes. Y cuando vayas a bajar, flexiona, cadera atrás, cadera atrás. Muy bien. Ahora me pusiste la cabeza. Bien, ¿quieres probar otra vez? Bien, brazos más juntos, codos más juntos. Respira profundo, relajado. Extiende las piernas. Camina, camina, abdomen hacia adentro, una pierna lejos hacia el cielo, estírala. Ahí lo tienes. Piernas juntas, estira, estira, estira hacia el cielo, 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 cielo. Abdomen hacia adentro, cadera atrás. Cadera atrás. Te olvidaste de flexionar las piernas. Ya está por hoy. Y tienes que tener el control en el abdomen. Ya está. Relax. Ya está. No lo hagas más. Ya está. Relájate ahí. Relax. Relax. Ahí, descansa. Muy bien. Bien, vamos al suelo. Espero que te haya ido bien, no te hayas caído por ahí. Bien, vamos al suelo. Descansando un instante, pies cerca de la cadera. Meto uno de la cabeza por detrás. Y desbloqueamos haciendo un círculo. Desbloquea, desbloquea la base del cráneo. Respira profundo. Suelta tensiones. Relaja los hombros. Cambio de sentido contrario. Desbloquea. Respira profundo. Relaja los hombros. Abraza la cabeza. Estira. Y vamos con la cabeza a un lado. Abre. Estira. Estira. Estira los pies cerca de la cadera. Mejor para sentir el estiramiento de la columna. Ando un acentro. Cambio de otro lado. Estira. Despega. Relaja hombros. Y vuelvo al eje. Y estiro. Despego y suelto. Y cambio de otro lado. Estiro. Despego. Y suelto. Me quedo en el eje. Deja la cabeza en el suelo. Gira la cabeza a todo a un lado. Y hacemos círculos. Desbloqueando con automasaje. Te permites este espacio de calma, tranquilidad y relajación. Y cambio de otro lado. Cruzas y desbloqueas. Muy bien. Me quedo en el eje. Palmas por debajo del sacro. Rodillas juntas. Y una pierna. Hacemos un círculo desbloqueando la cadera. Cualquier tensión que pudiera haber quedado, la suelto hacia el pie. Y cambio de sentido contrario. Desbloqueo. Relaja lumbares. Y cambio de pierna. Extiendo la otra. Lejos. Y cambio de sentido contrario. Lejos. Desbloqueo. Relaja lumbares. Relaja. Muy bien. Y desarmo. Relajamos las muñecas. Desbloqueando toda la columna. Respira profundo. Y cambio de sentido contrario. Las muñecas desbloquea. Aprovecha el peso del cuerpo para que la columna se estira. Y se alargue. Abre y cierro las manos con fuerza. Respira profundo. Los chakras se alinean. Recupera sus colores. Sus frecuencias. Y palmas al suelo. Rodillas juntas. Giro las rodillas a sus lados. Estira y despega. Y cambio de otro lado. Estira y despega. Y vuelvo a deje. Estira y despega. Y cambio de otro lado. Estira y despega. Me quedo en el eje. Me tomo la cabeza. Desbloquea en círculo. Garganta relajada. Mandíbulas relajadas. Y cambio de sentido contrario. Desbloqueo. Abraza la cabeza. Estira y abro. Estira y despega de un lado. Y cambio de otro lado. Estira y despega una vez más. Me quedo en el eje. Y vamos a postura invertida. Rodillas hacia el pe torso. Vamos a ver el arado. Desbloqueando. Respira profundo. Respira profundo. Arriba las piernas lejos. A la postura de la vela. Una respiración más. Rodillas hacia el pecho. Extiende por detrás. Palmas al suelo. Y lento bajo. Vértebra por vértebra. Me abrazo a las rodillas. Con peso. Con peso. Y extiende una pierna lejos. Luego la otra. Abraza la otra pierna. Y desbloqueo una pierna. Y desbloqueo la otra. Y relajamos todo el cuerpo descansando un instante. Está ganando. Gracias. Gracias. Muy bien, lentamente, quienes quieran vamos a la respiración alterna, unos instantes, para que los hemisferios cerebrales se equilibren. Con el dedo índice y dedo medio presionamos un momento en el entrecejo para activar el Acne Chakra, la conciencia ahí, y podemos con los ojos cerrados mirar el entrecejo. Relaja los músculos de los ojos. Con el pulgar presionas una narina y respiras por la otra. Tapas esta narina y exhalas por donde estaba el pulgar. Y así, de manera suave, a tu ritmo, inhalas, lleva la energía al cerebro y exhalas por el otro lado. Continúa con tu propia cuenta y exhalas. Sacando cualquier toxina, tensión, desbloquea, inhalas nueva energía. ¡Gracias! 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 ¡Gen��! ¡Gracias! Gracias. Muy bien, relajamos. Podemos hacer el mudra de la unidad, pulgar y dedo índice. Ahora, fíjate en la respiración más sutil. Lleva la tensión mental al entrecejo. Y recibes más energía del universo para estar bien. Visualiza luz blanca y dorada que entra por la coronilla del cerebro, glándulas sintomas del cerebro, globos oculares, músculos de la cara, oídos, garganta. Todo el cuerpo se nutre de nueva energía. Gracias. 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 Alegría y equilibrio. Gracias. 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 ucking al puntos en la frente. Algunas puntos en la frente que ya conoces. Vamos a decir en voz alta para reprogramar todas las células del cuerpo. Yo soy yo. Estoy en alegría y equilibrio. Tengo mucha paciencia y soy constante. Yo soy yo. Muy bien. Vamos al suelo, rodillas arriba, Ozalas, Sacatón aire y empujamos. el suelo sin aire bandas activos y vamos a cantar el mantra y el mantra y nada bien profundo yo la atención mental al entrecejo y en el otro fondo muy bien, muchas gracias gracias, hasta luego gracias 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 gracias